Este es un programa del Boletín de Información Terapéutica de Navarra, en el que se debate sobre los temas más actuales y relevantes de la terapia farmacológica. Esperamos que disfruten del programa. Buenos días, bienvenidos al programa. Hoy vamos a hablar sobre el Boletín número 3 de 2011, titulado ¿Cuál puede ser el papel de los nuevos anticoagulantes en la fibrilación auricular no valvular? Para ello, contamos con el doctor principal Miguel Ángel Imizkoz, cardiólogo del Complejo Hospitalario de Navarra, y también con Antonio López, farmacéutico del Servicio de Prestaciones Farmacéuticas. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, Miguel Ángel, ¿nos podrías explicar previamente en qué consiste la fibrilación auricular y el porqué anticoagular a los pacientes? Buenos días. Bueno, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, la alcanza al 1 o 2% de la población. No tiene un origen claro, aunque sí es muy infrecuente en pacientes con enfermedad orgánica cardíaca, pero sin embargo hay otro gran grupo de pacientes que sin padecerla también pueden tenerla. Aquí incluimos pacientes de edad avanzada, pacientes con historia previa de hipertensión arterial, pacientes que han tenido antecedentes de enolismo, y se manifiesta clínicamente por una parte por una sensación de palmitación en el ritmo del corazón, que no siempre el paciente lo identifica, y en segundo lugar porque se asocia a dos situaciones que son más frecuentes. La primera es la insuficiencia cardíaca. No está muy claro qué es lo primero, si es la insuficiencia cardíaca la que puede provocar una fibrilación auricular, o viceversa, es la fibrilación auricular la que provoca episodios de insuficiencia cardíaca, pero sí es cierto que en la clínica diaria lo vemos con mucha frecuencia. Y en segundo lugar, el gran problema de la fibrilación auricular es la formación de coágulos, y por lo tanto apareciendo o bien embolías periféricas o bien ictus, que posiblemente este sea el mayor drama de la fibrilación auricular. La verdad es que la fibrilación auricular es una patología que conlleva el uso de muchos medicamentos, se utilizan medicamentos para el control de la frecuencia, antiarrítmicos, antiagregantes, anticoagulantes, pero hoy nos vamos a entrar en el tema de la anticoagulación. En España tradicionalmente hemos utilizado el acenocumarol. Curiosamente en otros sitios se utiliza guarfarina, pero en principio estos dos medicamentos se entienden como equivalentes. ¿Cuáles son las ventajas del acenocumarol en este momento y las principales limitaciones de utilizar este medicamento? Bueno, las ventajas es, primero, el fármaco ha demostrado ser útil y además conocemos muy bien su uso. Bueno, conocemos o hemos aprendido a usarlo muy bien. Somos capaces de ajustar la dosis, somos capaces de saber en qué circunstancias hay que modificarla, etc. En segundo lugar, existe antídoto para el mismo en caso de que se presente una sobredosificación o exista algún problema o el paciente haya que retirar la anticoagulación porque va a ser intervenido de urgencia, etc. Y en tercer lugar, es un fármaco de un coste bajo y bien controlado. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene el fármaco? Bueno, primero es que hay que hacer controles periódicos de anticoagulación, con lo cual es una cosa que, sobre todo para el paciente, es un incordio. Y, en segundo lugar, sufre interferencias frecuentes, tanto por algunos alimentos, especialmente por aquellos que tienen un alto contenido en vitamina K, como por otros grupos de fármacos, especialmente antiinflamatorios, acetil salicílico, etc. Y eso, claro, no se nos debe olvidar que también es una cosa importante en un contexto de pacientes polimédicaos, etc. Sí, precisamente para superar estas limitaciones que nos estás comentando, se han venido desarrollando en los últimos años una serie de medicamentos que en estos momentos aparecen en el mercado. Fundamentalmente, lo que se pretende es tener medicamentos que no requieran un control analítico periódico o que tengan menos interferencias con otros, o menos interacciones con otros medicamentos. Ya tenemos el primero en el mercado, el de Avigatran, que se ha autorizado en base a los datos de un ensayo clínico, el ensayo RELAI. Antonio, ¿nos podrías comentar un poco qué nos dice este ensayo y cuáles podrían ser las limitaciones principales de la información que disponemos hasta ahora? Hola, buenos días. Pues el ensayo RELAI lo que viene a respondernos es una pregunta que teníamos y que estábamos esperando. ¿Estos nuevos anticoagulantes son mejores en cuanto a respuesta clínica frente a warfarina o no son mejores o son no inferiores? ¿Y si su perfil de sangrados como principal efecto adverso es equiparable a de warfarina o no es equiparable a de warfarina? Y esto es lo que nos viene a responder el ensayo RELAI. Las limitaciones fundamentales del ensayo pasarían primero por su propio diseño. Es un ensayo que es abierto, no es ciego, por lo tanto el investigador principal en todo momento sabe aquellos pacientes asignados a la rama de warfarina o aquellos que son asignados a la rama de Avigatran, ¿no? Con el sesgo que lleva todo ese tipo de ensayos que evidentemente no invalida los resultados pero que sí que nos hace estar alerta en cuanto a las conclusiones del mismo, ¿no? Hay otro tema importante en el estudio RELAI que nos crea interrogantes que es la propia dosificación del Avigatran. Hay dos dosificaciones reconocidas o aprobadas que es la de 110 miligramos cada 12 horas y la de 150 miligramos cada 12 horas concretamente en esta indicación. Quizás la controversia viene porque las propias agencias reguladoras no han dado el mismo visto bueno a una u otra dosificación y de hecho no está claro qué dosis es la más adecuada en la fibrilación auricular. De hecho la Agencia Reguladora Americana, la FDA, ha aprobado solo la de 150 miligramos y la Agencia Europea pues ha aprobado las dos, ¿no? Hay otra serie de dudas o de interrogantes en el mismo ensayo y es que el número de infartos de miocardio había una tendencia superior que habrá que ver si este señal o esta tendencia se sigue manteniendo en el futuro cuando menos es un interrogante. Incluso la Agencia Americana pidió al propio promotor del ensayo que reevaluase los efectos adversos que se habían informado, ¿no? Pero hay que decir que después de su publicación y después de su comercialización han surgido señales de alerta en Japón, en Australia, incluso la Agencia Europea que lo que nos viene a decir es que evidentemente son anticoagulantes, ¿no? Que esas teóricas ventajas que se han venido publicitando en muchos medios en cuanto a una mayor eficacia y un menor riesgo de efectos adversos pues no está claro que sea así. Una de las cosas que suelen comentar algunos clínicos es que con la utilización tradicional de la cenocumerol nosotros tenemos unos controles de INR que en ocasiones, bueno, puede ser incómodo para los pacientes pero por otro lado nos da la tranquilidad de saber cuál es el nivel de anticoagulación del paciente realmente y saber si está bien controlado o no está bien controlado. Con los nuevos anticoagulantes dejamos de tener este dato porque, bueno, la ventaja de no tener que monitorizar es clara pero perdemos la información de si está bien controlado o no. ¿Esto realmente es relevante? ¿No? ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? Sí, yo creo que es bastante importante, ¿no? Porque es cierto que en este momento sabemos cómo está el paciente incluso sabemos si está bien o mal anticoagulado y si no está bien anticoagulado subimos su dosis es decir, controlamos al paciente. En nuestro medio además añadimos otro factor que es la adherencia a los tratamientos crónicos que no podemos tener muy claro si el paciente toma o no toma el fármaco no ya si es eficaz o no que posiblemente lo sea sino ni siquiera si lo toma y en este momento no tenemos ninguna forma de controlar esa adherencia al tratamiento crónico. Por lo tanto, el hecho de perder la información sobre el control del nivel de anticoagulación del paciente puede tener importancia y puede ser trascendente, sin duda. También se ha comentado y de hecho se ha descrito en el New England Journal of Medicine una serie de casos de pacientes con heridas quirúrgicas en tratamiento con David Atran que tuvieron problemas a la hora de intentar revertir la coagulación porque no se puede revertir así como con los antivitaminas K pues podemos añadir vitamina K para revertir esta coagulación con los nuevos anticoagulantes esto no es posible. ¿Esta limitación también sería importante destacar o no tanto? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que sí porque claro, cuando los médicos iniciamos un tratamiento con un fármaco eso no es una foto fija. Un estudio clínico puede ser una foto de un periodo de tiempo son dos meses, tres meses, un año pero claro, el paciente vive muchos años a lo largo de esa edad o de esos años aumenta la morbilidad con otros problemas va pasando la edad su función renal va cambiando su función hepática va cambiando se van añadiendo otros fármacos con lo cual el tema está que claro va cambiando las características del paciente y además efectivamente sufre fracturas, sufre heridas etcétera, etcétera, etcétera entonces es muy importante disponer de un antídoto y yo creo de hecho que incluso el consejo con este grupo de fármacos puede cambiar el día que tengan un antídoto porque en ese momento el clínico se puede sentir mucho más tranquilo mucho más seguro de su uso Antonio, vamos a cambiar de tercio relativamente porque quizás merezca la pena hablar también algo del Rivaroxaban y el Apixaban que son fármacos que están a la vuelta de la esquina así como quien dice porque ya han completado ensayos en fase 3 han recibido aprobación de alguna agencia como la FDA y se espera que pronto los tengamos en el mercado europeo en la indicación de fibrilación auricular ¿nos puedes decir un poco cuáles son las ventajas, desventajas y qué evidencia se deriva de los ensayos clínicos principales? Pues sí, hay que decir que nos viene una auténtica oleada de medicamentos de este grupo terapéutico es decir, tenemos ya 3 uno ya o 2 aprobados en cuanto a la indicación de fibrilación auricular próximamente vendrá el tercero y incluso un cuarto y un quinto tendremos en los próximos años Los dos próximos que tenemos aparte de la Vigatran son Rivaroxaban y Apixaban hay dos ensayos también en fibrilación auricular con cada uno de ellos está el estudio Rocket de Rivaroxaban que también hace una comparación frente a warfarina y está el estudio Aristóteles con Apixaban que también se compara con warfarina A diferencia del estudio Relay con David Atran estos ensayos son ciegos reales es decir, el investigador no conoce realmente cuál es el paciente que toma warfarina y cuál es el paciente que toma estos nuevos anticoagulantes con lo cual digamos que su validez digamos aumenta con respecto al Relay Hay dos aspectos que me gustaría destacar porque las conclusiones pues son muy interpretables de estos ensayos En el estudio Rocket hay una cosa que me llama profundamente la atención y es el mal control que llevan los pacientes en cuanto a tiempo en rango terapéutico del INR que es el parámetro que nos sirve para valorar si un paciente está bien o mal anticoagulado ¿no? Llama la atención que globalmente es de un 55% cuando habitualmente en otros ensayos llegamos al 65-68% del tipo de rango terapéutico Sí, la verdad es que esto es muy curioso porque en la práctica clínica en la atención primaria se están consiguiendo controles bastante mejor que lo que se deduce en estos ensayos clínicos y llama mucho la atención que un paciente en un ensayo clínico que supuestamente está bien controlado tiene un seguimiento y una monitorización muy estrecha tenga peores controles que un paciente en la práctica clínica Sí, pero si luego analizamos con detenimiento los datos nos damos cuenta que estos estudios que son multicéntricos se dan en Norteamérica en Europa en el sudeste asiático en Latinoamérica y a lo mejor en centros donde o lugares o entornos sanitarios donde el control y seguimiento del paciente anticoagulado no es el mismo que podemos tener en países como España o Estados Unidos Muchas veces esta significación estadística en el caso del Rivaloxaban incluso no llegaron a demostrar más allá de la no inferioridad con respecto a la farina vendría su significación estadística en cuanto a esta no inferioridad vendría causada por los datos fundamentalmente de estos países que no son europeos donde el control o entorno sanitario es muy diferente al nuestro esto es especialmente significativo en el caso de Apixaban en el estudio de Aristóteles que hay que decir que quizás de los tres ensayos es el que mejores datos plantea en cuanto a eficacia en cuanto a efectos adversos en comparación con warfarina y por tanto hay que coger estos datos siempre con precaución con esto que te estoy comentando Muy bien debemos seguir cerrando ya el programa se nos está acabando la obra Miguel Ángel ¿nos podrías dar algún consejo práctico para trasladar a los médicos en cuanto al abordaje de la anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular? Sí yo creo que por finalizar comentar que hombre se abre una era una nueva era en la que aparecen fármacos que no tienen algunos de los inconvenientes que tenían los anteriores que por otra parte son eficaces pero pedir siempre prudencia ya que conocemos bien el uso de los anticoagulantes clásicos pero sabemos muy poco de los nuevos tratamientos especialmente de manera crónica y a largo plazo en segundo lugar como siempre que vamos a comenzar a utilizar un fármaco nuevo siempre hacemos una extrapolación que es pasar los resultados de los ensayos clínicos que son poblaciones concretas seleccionadas etcétera pasarlos al paciente de la calle que ni está seleccionado tiene otros problemas etcétera y deducimos erróneamente que la evolución va a ser la misma las complicaciones la misma etcétera y siempre debemos de estar alerta para recordar que no siempre es así que pueden aparecer otros problemas y que no es ni el primero ni el último fármaco que después de su uso y su comercialización es cuando se ha aprendido a saber qué efectos secundarios tiene reales etcétera queda también por definir con precisión aquellos grupos de pacientes que más se van a beneficiar del fármaco y eso es una cosa que los ensayos clínicos no los aportan también los va aportando la práctica diaria al médico recordarle que en este momento no hay ninguna justificación para cambiar el tratamiento de un paciente que esté anticoagulado y que esté bien anticoagulado y sin problemas con los tratamientos convencionales y no existe ningún argumento de ningún tipo para que haga ese cambio y al paciente recordarle que si ha iniciado tratamientos con estos fármacos pues al final claro son fármacos anticoagulantes muy potentes y por lo tanto las precauciones los consejos de alertas etcétera deben ser idénticos al paciente anticoagulado con los fármacos convencionales bueno pues muchísimas gracias despedimos a Miguel Ángel y Mizkoz cardiólogo del complejo hospitalario de Navarra Antonio López farmacéutico del servicio de prestaciones farmacéuticas esperamos tenerlos en el programa en alguna otra ocasión y muy buenos días gracias por escuchar este programa si tiene alguna sugerencia o comentario nos lo puede hacer llegar a través de nuestra página web www.bit.navarra.es www.bit.navarra.es